hola amigos que tal bienvenidos a otra receta del cocinero universitario hoy nos vamos a comer unos espaguetis a la boloñesa y para eso necesitamos una cebolla picada medio pimiento verde picado una zanahoria pequeña carne picada un poco de vino blanco como medio vaso un tetraviz de tomate espaguetis orégano y sal le damos candela al fuego le añadimos unas dos cucharadas de aceite de oliva tenemos el aceite caliente y echamos la cebolla el pimiento y la zanahoria y lo freímos todo bien ya tenemos la verdura lista y ahora lo que añadimos es la carne picada ya tenemos la carne frita y ahora lo que hacemos es añadirle el vino blanco lo que vamos a hacer es dejar que el vino reduzca el vino ya no ha reducido y ahora lo que hacemos es echar el tomate frito le añadimos un poquito de sal y un poco de orégano echamos los espaguetis de tal manera que le vamos dando vuelta para que no se nos peguen unos con otros y ahora le echamos una dos y media taza de agua y ahora lo que vamos a dejarlo son unos 10 minutos a fuego fuerte que vaya cociendo estar muy pendiente para que no se os pegue ahora los tenemos en un punto que no podemos dejar de remover esto es para que no se nos pegue transcurrido el tiempo de los 10 minutos ya tenemos nuestro espagueti ahora lo que vamos a hacer es apagar el fuego y dejarle un reposo de unos dos o tres minutos y ya están listos para comer bueno amigos nos vemos en otra receta del cocinero universitario hasta luego hasta luego